Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Gimia de Pulsatin Más Estoy muy triste porque me pasó algo terrible, pero les voy a explicar por qué Aquí tendría que estar los de los Peridogs, ya saben, D.D., el Johnny Nice y el otro, el BitNormal Reunidos para dar su pésame, porque prácticamente sí, murió Pulsatin Más Se certificó por nosotros y estuvieron compartiendo unas palabras De repente empezó a sonar una música como de transformación y empecé a preguntarme qué está pasando Y me di cuenta al final que esto pasó gente, se lo voy a mostrar ahorita Tenemos una transformación de Pulsatinaka ¿Quién se lo hubiera imaginado gente? No sé, esto no me lo esperaba para nada Y procedí a hacer la de Flamingo, la isla donde estaba el otro jet Ahí es donde fui, porque si no mal recuerdo Pulsatinaka es del nivel 3 de los Gons Entonces, fue ahí donde fui, justamente a esta isla Y bueno, aquí me encontré un boss y todo eso Ya explorando nuevamente todo este lugar Donde se recuerdan que estuvimos cautivos Donde nos secuestró la nave Y eso es lo que pasó gente, ya no lo pude grabar Y ahora vamos a hacer esto en compensación Vamos a ir a este cine abandonado Y ahora somos Pulsatinaka Bastante curioso No sé qué beneficio, o sea Tengo que volver a levelear esta transformación Desde cero, porque está en nivel 1 Y la razón gente, es que Se me corrompió la grabación Ok, ok Ok, ok No sé por qué dije ok, pero en fin Como les decía, la de esta cosa de la grabación Se me corrompió, entonces perdí prácticamente todo lo que había hecho O sea que el episodio no se iba a tratar de este lugar Este lugar lo iba a explorar por mi cuenta Pero, oh A ver qué sucede aquí Veo que hay movimiento Oh, pero si son ellos Hay una película sobre ellos Estos Dicen la Viernes en la noche Dave B. Malone 1987 Te aseguro que quiere ver esto Que es bastante escalofriante Y Jimmy no dice nada O lo que sea Te estoy diciendo Gloria Este no es el lugar Este no es la gente Bueno, no, nunca más No seas tonto Daniel Estas son siempre personas ¿Qué podrían ser? Spiders Gloria Son gigantes arañas Esos son Ellos están viniendo aquí Ok, esto es una especie de película Quizá por eso estaba repitiendo Buck Que no lo viera Porque es bastante escalofriante Me imagino que vaya a ser una película de De terror, ok Bueno, lo que sea Entonces No iba a tratar de esto el episodio Pero al parecer Nos están dando Cosas así de Buck Y de Jimmy Entonces Quizá no esté tan perdido el episodio Dije Ah, ni modo Voy a tener que hacer un episodio De relleno Explicando esto Ok Me atrapó Ok Le confesó lo que le pasó Justamente Que vimos Que lo Que lo utilizó el pulsante más Eso es lo que le dijo Y se abrió una puerta Ok Eso sí me preocupa Y por qué No usé otro Save Stay Porque Da la casualidad Que no sé Por qué Tenía que hacer eso Y O sea Los dos Le Guardé mi partida Y Dios Muere Bueno Como decía Perdí Perdí El Punto En el que Empecé el episodio Porque lo sustituí Por uno nuevo Y Eso fue como que La cereza El pastel O sea Perdí lo que O sea Lo pude haber hecho de nuevo Pero Claro Perdí eso Y los otros Save Stay Están bastante Desactualizados Entonces Tenía que repetir Mucho gente Entonces ahí Me disculparán Por no mostrar eso Prácticamente ahí Solo me encontré Un jefe Que es el Que era el anterior Ojo Y boca Que vimos Adiós Más batallas No Por favor No me dejan escapar Vaya Esto si no te pinta Nada bien Gente No sé por qué Pero en fin Y ni modo Ahí se fue todo Solo me derroté Un jefe En ese lugar Y me dieron Cositas buenas He estado haciendo Muchas cosas Aquí gente Algunas Se las voy a mostrar Otras quizás Me da igual Porque No sé Es que se alargaría Mucho esto Dios Esa batalla Se me dejó Exhausto No sé Lo dejó Bastante 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 Mal Ok Ni modo Tenemos toda la habilidad De Ponchtanaka La tenemos que volver A glorificar Glorificar Vamos A desbloquear A ver Ese está bueno LOL Parece que Ponchtanaka No está nada mal Bueno 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 Si Les cuento algo Pues El episodio Anterior Estaba haciéndose Un poco tedioso Porque tenemos que ir A desbloquear A Calibrar Una cosa De De una computadora Que tenemos que Aumentarle la energía Como reactivarla Y de paso Están unos enemigos Bastante malos O sea Bastante fuertes Entonces Fue un camino No muy agradable Entonces Bueno En parte No me arrepiento Mucho O sea No aporta Un gran lore A esta historia Oh dios Y esto O bueno Me dejó escapar Sería bastante malo Ok Entonces Qué raro Que aquí existan Esqueletos No Oh Y hemos Salido por otro lugar Ok Ay mi dios A ver si me dejan escapar Demonios Es que el problema Es con ese Sonriente Amigo Que Da bastante Cuelpes Seguidos O sea Tiene más de un turno Oh dios No Dios Por poco mueren todos LOL Vamos Lara Aguanta 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 Demonios Gente Joder No me ha hecho la opción De volver a Justamente había guardado la partida De volver a cargar el stay No Dios mío Dios Ahí venía de nuevo Eh Voló a regular el juego De alguna manera Entonces Sigamos Estamos explorando este cine Abandonado Y Lo que a mí me respeta Pues Ay disculpen Y Otra escena De estas Ahora es Buck Haciendo ejercicio LOL A ver Que sucede Esta es como una función De esas ¿No? Y es Jimmy LOL Qué raro se ve Las siluetas de sombra Pero bueno Mírame así Todo el día Eh Lo que sea Este Buck Todo Edgy Hora de toque Jimmy LOL No puede hacerlo bien Tratando de volverte Tocho eh O fuerte ¿Cuál es el problema? Solo es una barra Tienes que ser un poquito más fuerte Por ti mismo No voy a No voy a ayudarte Oh Dios No puedo esperar todo el día ¿Cómo te volviste tan débil? No voy a estar siempre ayudándote para ti Lo sabes Tienes que volverte más fuerte ¿Todo en la mamá? Oh si Iba a venir a Rescatar a Jimmy Perdón Ok Entonces Se vuelve a abrir otra puerta Me pregunto que habrá al final Si hay un jefe Pues no Voy a tener que derrotarlo Porque no voy a dejar esto a medias Bueno Más o menos me voy a escapar Así que estamos bien Ay Y justamente Está aquí La sala de ejercicio Vaya ¿Qué mensaje me queda Deje estar diciendo el juego En esta parte? La verdad que Estas escenas que vemos así Son de Son mensajes Para el jugador Para el que conozca más de todo Ok Por fin Muérete 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 Otro golpe Otra ronda de ataques Y ya está Ok Pues si acaso sea un crítico Lo sabía Lo sabía Joder El problema es que si me mata A Jimmy O a la mamá Estoy frito Porque tengo que utilizar objetos Y estoy un poco escaso No de dinero Pero de ella A veces de haber comprado Ok Por lo menos No costó tanto Como yo esperaba Y estoy más o menos Disponible a utilizar objetos Aquí Y guardar Y así Y ahora estoy guardando Solo un estate Por cualquier cosa No voy a pasar Lo de siempre ¿No? Y esto sería todo Oh Un perfume A ver Quien le quedaría A ver No 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 le queda a nadie La verdad ¿Para qué le voy a mentir? Y otra vez Cosa de estas A ver Aquí ¿Dónde estamos? Ya no hay otro lugar Para irnos Ok Esto me huele A Cosa rara El oso me dice Que hay algo escondido No sé Solo averigüe En una wiki En una wikipedia De esta De este juego Porque Tuve que consultarla Muchas veces Y esa es como Mi guía No hay Natal Natal guía En sí Pero Me está sirviendo Bastante para cositas Que el juego No me dice Directamente Estamos Avanzando Eso es bueno Lo malo Estos enemigos Que están molestos A ver Al menos Ese me dejó escapar Siempre me está dejando escapar Eso es bueno Ok Hay más alas aquí Y otra función A ver Que toca hoy Farol Que raro A ver Que sucede Oh Jimmy De niño Pero ¿Por qué está calvo? LOL O quizás Será Ok Tienes que Volverte fuerte Tipo Tú Debes De Conseguirlo Algo así Lo que sí Vaya Como que Vimos una versión De Jimmy Que no tiene pelo Pero Puck Parece el mismo Quizás Por ser el hermano mayor Pero no toqué Se lleven tanto Dios mío O bueno Quién sabe ¿No? Quién sabe Al menos Me está sirviendo Para recibir experiencia Y como parte De la guía Este lugar Pues no No lo veo Tan necesario Como para que Tengas que venir aquí Tal vez Si existe algún secreto Por aquí Lo averiguaré Más tarde Me he consultado En la wiki Dios mío No me dejan escapar Gente Ese es el problema Aquí Que ataca Muy Muy fuerte A pesar de que estoy En un nivel Aceptable Pero por lo menos Me van a escapar Ya Ok Ni modo Seguir curando Al equipo Porque no quiero Que pase de gracias Porque si me matan A Zelda Pues ni modo Ahí si muere la cosa Y también hay que utilizar Todos los objetos No es como que Sean tan baratos Gente Ese es el punto Aquí A ver Estos lugares Así Me dan miedo Bueno Da más miedo Cuando veo Sam de aquí Ese Ese es como que El punto El aviso De que algo Muy muy feo Está pasando O sea Te vas a encontrar Algún jefe Por el estilo O lo que sea Y ya está Ok Estamos dando vueltas No no creo Vamos a ver Afuera No Hemos Avanzado Correctamente Oh Dios Ni hay que pasar No Y A ver Derrotándola A ver Si le hago algo No No es demasiado Inmune Oh Ya veo Ya veo Estos enemigos Ya sé Como son Ah ya entendí Le tenemos que robar El hueso Adecuado Por así decirlo Para Si veo dos caminos A ver Que sucede Oh Ah si He estado Viendo estas cosas Últimamente En los nuevos lugares Que se han desbloqueado No sé si esto Sea tan parte De la historia No he consultado En la wiki No le voy a mentir Escucha pasos En su habitación Están Ascendiendo Siendo más fuerte Ok No puedes hacer eso La mujer dijo Voy a llamar a la seguridad Vox Le dice No me importa No me importa Vimos un recuerdo De Jimmy Y Buck Se me hace Que este lugar Fue hecho Para esto Para darnos Una 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 Historia De como es Su hermandad Y de como Buck Siempre está ahí Para él Como está diciendo Para Dios mío Si es que me dejó Agotado No me acordaba Como está diciendo La La amistad O la hermandad De ellos Pues Siempre ha sido así De poner a Jimmy Como el niño Más débil Siempre Cambiarla Ok Ya lo hice ¿Qué sucede? Ok Espera 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 Que el juego A veces No me deja Profundizar Lo que yo quiero No sé Que está diciendo Pero Aldo debe Ser virgente Aldo debe Tener eso Que acabo de hacer Bueno Por lo menos Me dejó Escapar Ok No me sirve De nada Eso O sea Que no El haberlo cambiado No afectó Pensé que iba a ser algo O quizás No sé En qué parte Está El cambio Pero bueno No sé Vamos a pelear Contra esto rápido Porque como que Se acabó El cine Ok Lo siento Gente Dificultades técnicas El tipo Eso La cosa Esa Me mató Entonces Tuve que Volver A repetir Esto Ok Dios Mío Siempre Tienen que Aparecer Joder Amigo Por lo menos No hay jefe Eso es algo Que estoy Colaborando Solo Hay como Un lugar Donde Puedes Venir A explorar Y Saber más Sobre Ellos Sobre Jimmy Y su hermano Una historia Triste Porque Vamos El hermano De Jimmy Buck Ahorita Está Tapado Por el Pusatin Mask Y lo más probable Es que lo Vayamos a derrotar Ya saben Derrotar Es igual Quizás A matarlo Si es por seguro Así que No Toque No toque El final Sea tan Bonito Como Nosotros Estamos Pensando Si me Vuelan A final Muy De model 3 Osea No digo Que es el Único Final Así Pero Oh Vale Este Lo No lo había Explorado Vale Eso si Yo ya pensaba Irme Pero bueno No lo había No lo había No lo había A ver si aquí No No funciona Esa sala De cine No está Funcionando Así que No pasa Nada Como les decía Y este Me huele Que al fin El final Va a ser Tipo así No Algo Bien Melancólico Con los hermanos Siendo Como decía Siendo Interrumpidos Por este Enemigo Dios Mío Siendo Estando Peleando Contra Todas Esas Cosas Entre Ellos Y La Familia No va a poder Hacer Nada Me huele Que al final Puede ser Así O Bye Unas Cajas Que Pensaba Dejar No sé Por qué Ok Esto No fue Tan mal Episodio Pensé Yo Que iba A servir No sé Como Relleno Pero Hemos aprendido Un poco Más de Ellos Y Eso No es Nada Malo Es Ganancia Aprovechemos Que está Dormido Bueno Al menos Sirvió De darle Esa Experiencia Buck Si Va a Seguir Buck Es Jimmy La transformación De Jimmy Va a Seguir Subiendo De nivel Y eso Es Bastante Bueno Me sirve Porque Necesito Desbloquear Alguna De Sus Habilidades A ver Aquí Que Hay Prácticamente Solo Son Salas Las Dios Mío Lo peor Es que No me Dejan Escapar Gente Porque Yo Quiero Salir Libre De Esta Batalla Porque No Me Dejan Dios Ahora Como Siempre A curar Sin Haber Peleado Me Hicieron Muchísimo Daño Creo Que Este Lugar Me Puede Servir Para Levelear Esta Transformación No Es Que Están No Están Tan Jodidos Los Enemigos Pero Claro Tienes Que Ataques Potentes Para Para Ver Que Sucede Esperamos Che Aquí No Hay Nada Dios Bueno Al final No había Nada Prove Todas Estas Informaciones Que Hacían Pero Esa Sala Estaba Vacía Como Tal Así Que No Hay Nada O Por Lo Menos Ya Lo Vamos Salir De Explorar Todo Esto No Ha Si Tan Mal El Episodio Pero Estos Enemigos Si Están Muy Muy Teriosos Al menos Me dejó escapar Es Si Bastante Bueno Si Ahí Donde Habíamos Sentado Así Que Eso Sería Por El Episodio De Ahora Gente Muchísimas Gracias Por Haberme Acompañado Solo Les Quiero Mostrar Rápidamente Que Lugar Es Explorado Por Mi Cuenta O Y Cuál Es El Que Vamos A Explorar El Siguiente Este No El Explorado Y Tal Vez Lo Suba Me Hace Falta No Todavía No Ahí Tengo Que Hasta El Final Me Hace Falta Explorar Este No Se Este Se Me Da Miedo Por El Jonathan Land Como Se Lama Esta Presión No Sé Que Existe Ahí Pero Vamos A Ver Que Hay Lo Voy A Ver Si Lo Exploro Por Mi Cuenta A ver Aquí También Hay Como Una Especie De Alien Y Este Es El Que Tenemos Que Voy Hacer Porque He Leído La Wiki Que Es Un Lugar Importante En La Historia Así Que Ahí Lo